Hola, buenas tardes. Soy el antepenúltimo ya. Esto está chupado. Bueno, yo vengo a contaros aquí el uso del agua regenerada para uso industrial, calidades 3.1 o 3.2. Llevamos todo el día hablando sobre tecnologías de depuración. Ha quedado más que acreditado que podemos producir cualquier calidad de agua a partir de agua depurada. Es decir, lo que no debemos es producir agua de más calidad de la que nos demanden. No tiene sentido aumentar la huella de carbono de nuestros terciarios o gastar más en conservación o mantenimiento de lo que sea necesario o estrictamente necesario en función de las demandas que tengamos. Como ven, el agua regenerada ha llegado ya al espacio. Aquí estos señores han vencido esos traumas. Es decir, el agua hay que valorarla por su calidad, no por su pasado. No sabemos por dónde habrá pasado ese agua, pero hay que valorarla por su calidad. El agua ha llegado al espacio, pero al uso industrial todavía va muy lento. Los datos del CEDEX del 2006 demuestran que solo uso industrial era un 0,3%. En el 2011 hemos multiplicado por 10 ese porcentaje, estamos en el 3%, pero sigue utilizándose muy poquito el agua regenerada para uso industrial. Como mi compañero Álvaro ha puesto antes, en el canal usamos en torno al 18% del agua regenerada que producimos para uso industrial. Y ese agua regenerada lo dedicamos a la industria papelera. España es una potencia papelera, somos el segundo país de Europa que mayor producción de papel reciclado tenemos. Hay 67 fábricas, es decir, hay un cliente potencial enorme a nivel nacional, como son las empresas de papel y celulosa. Esas industrias de papel son grandes consumidoras de agua. Necesitan 10 metros cúbicos de agua para producir una tonelada de papel. Actualmente, como veis ahí, prácticamente toda la captación viene del freático o del alveo. Son pozos o ríos. Y la calidad que necesita una industria de papel no va mucho más allá de mezclar agua con el papel, disolver la fibra de celulosa, genera una pasta. Y esa pasta luego la llevan, casi todos sabemos lo de depuración, pues a un filtro banda. En esencia es un filtro banda que por presión, gravedad, temperatura y vacío va eliminando el agua. Y deja ya lo que es la lámina de papel seca y esa tela se vuelve a recircular y se lava con toberas. Es un dato importante porque ahora cuando lleguemos a la calidad diré qué calidad hemos tenido que producir para atender a este cliente. Entonces, en la Comunidad de Madrid tenemos la papelera Holman Paper, que está en Fuenlabrada. Produce el 50% del papel prensa de toda la península ibérica. Es decir, prácticamente cualquier periódico, cualquier revista de España y Portugal, hay un 50% de probabilidades que haya salido de esta fábrica. Y esta fábrica era uno de los grandes consumidores de agua potable de la Comunidad de Madrid, del Canal de Isabel II Gestión. Con lo cual, sacarlo del flujo de agua de consumo humano era reducir mucho la presión sobre los recursos hídricos. Conseguir sacar a Holmen y poder suministrarla con agua regenerada suponía liberar entre 40 y 80.000 habitantes equivalentes en cuanto a presión sobre el agua potable. Entonces, era necesario construir un terciario que fuera capaz de producir 4,3 hectómetros cúbicos a año. Es decir, se consiguió la primera fábrica en Europa capaz de producir 100% papel reciclado a partir de 100% agua regenerada. Eso se consiguió primero definiendo qué calidades hacían falta. Hemos dicho que el agua simplemente era para un agua de proceso, simplemente era para deshacer el papel y generar fibra de celulosa, con lo cual podíamos pensar en una calidad 3.1. Sin embargo, dado que las telas del filtro banda que secan esa pasta de papel generan aeroselización, es decir, se generaba una nebulización del agua, no podíamos ir a calidad 3.1 y la autoridad sanitaria y el cliente se acordó que nos fuéramos a calidad 3.2. Otro de los requisitos que puso el cliente era la conductividad. La conductividad de media más o menos de salida en las depuradoras del canal gestión está en torno a 1.000, microsiemens más o menos, y el cliente solicitaba en torno a 500. Y otro dato importante que había que vigilar era la agresividad del agua. Un índice de Langelier entre menos 1,5 y más 1, es decir, que no fuera muy incrustante y que no fuera muy corrosiva. Ya habéis visto en la foto anterior la pedazo máquina que tiene como para pasarle un agua demasiado blanda y que se le quedara la raspa de la máquina a la empresa. Entonces, era muy importante y ahora veremos que tendremos que remineralizar el agua. Entonces, para atender a este cliente se construye en la depuradora del arroyo Culebro Cuenca Media el tratamiento terciario avanzado que recibe el agua de tres municipios, de Fuenlabrada, Parla y Humanes. Es decir, es agua urbana que se regenera y abastece la industria. Para ello, se construye un tratamiento que ya hemos oído hoy ya varias veces. Es un tratamiento convencional apoyado por membranas. Dado que tenemos que conseguir coliformes cero y teníamos que ajustar la conductividad, se apostó por un tratamiento convencional más membranas. También ha salido esta mañana los costes de la conducción. Pues, para llevar el agua desde el tratamiento terciario avanzado de Culebro hasta la planta, había que cruzar la carretera de Toledo, había que cruzar polígonos industriales, lo cual siempre encarece la inversión inicial. La cuestión aquí es que una vez que construyes la conducción luego ya no te pide casi pan, mientras que la explotación, o sea, hay un desequilibrio entre construcción y explotación. El tratamiento construido en el Culebro, pues no me voy a parar mucho porque ya se ha hablado, que es el tratamiento convencional. Tenemos un físico químico con decantación lamelar y recirculación de fango para no utilizar poli para que no nos genere problemas luego en las membranas. Luego tenemos una filtración por arena y, como han visto aquí en esta foto, estamos junto a polígonos importantes. Este es el polígono Cogo Calleja, que es el polígono más grande de Europa chino. Podríamos tener vertidos de hidrocarburos y también se anexó a la filtración por arena, a la filtración por carbón activo, para evitar problemas con los hidrocarburos. Tenemos una sonda que mide hidrocarburos y, en caso de que suba por encima de un determinado umbral, arrancamos la filtración por carbón activo. De ahí ya se pasa. Pasamos a ultrafiltración, fibra hueca, ya se ha visto. Después desinfectamos con ultravioleta y de ahí pasamos a la osmosis inversa. Aquí se acordó con el cliente que no iba a haber mezcla, es decir, el 100% del agua ultrafiltrada, el 100% se osmotiza. También hemos dicho que necesitábamos ajustar la conductividad. La osmosis nos da una conductividad demasiado baja, es decir, el índice de Langelier lo llevamos demasiado a negativo, tenemos que corregir y remineralizamos con cal apagada y CO2. Operación. Pues, como veis, en la memoria ambiental de Holmen Paper, el consumo de agua que están teniendo está en 2,4 hectómetros cúbicos, más o menos, y, como veis, estamos atendiendo el 100% de la demanda, es decir, el 100% del agua que demanda la industria es suministrado desde el tratamiento terciario. Desventajas de llegar a estas calidades, por eso hablaba de no merece la pena dar más calidad si no se demanda, es el importante consumo eléctrico que genera un tratamiento convencional más membranas. Aquí veis la gráfica, eso sería un tratamiento convencional, es decir, consumos eléctricos muy razonables, por debajo de 0,2 kilovatios metro cúbico e incluso por debajo de 0,1, mientras que tratamiento por membranas se nos van los números muy altos, es decir, la huella de carbono sube. Ventaja que tienen los usos industriales, la desestacionalización de los consumos de agua regenerada. Para riego, realmente más de 150-200 días no tenemos arrancado un terciario, sin embargo, para usos industriales nos permite desestacionalizar el consumo y las economías de escalas aprovecharlas. Por eso es un cliente que creo que se debe apostar por él. Conclusiones y termino ya. Pues la industria papelera es un gran demandante de agua, ya hemos visto 10 metros cúbicos por tonelada de papel, esta industria produce 400.000 toneladas, es decir, necesita mucha agua. La calidad que demanda se puede atender con las tecnologías de agua regenerada y el beneficio es mutuo. Beneficio para la industria en cuanto a precio del agua y en cuanto a garantía de suministro, puede venir la sequía que venga, que mientras la gente sigamos existiendo va a haber agua a depurar y por lo menos el tratamiento terciario va a producir agua. Y también para canal gestión, para las empresas gestoras, reduce la presión sobre el recurso y nos permite desestacionalizar los consumos. Muchas gracias. Gracias.